Hola, como despertó la princesa ¿Qué? ¿Otra vez el dolor de cabeza? Te he estado pensando en esta cuarentena Dios mío, santísimo, no te da pena Se ve que el encierro te puso más bella Tú no te cansas, siempre el mismo tema ¿Qué tal si te llamo por videollamada? No tengo datos